Seguimos señores, seguimos aquí con más del contenido de este espacio en noticias con William Rodríguez por el Puerto TV. Bueno, hay palabras que asustan al dominicano y esto de que de reforma fiscal, de una vez le dice a uno, hay problema. La experiencia que tiene el país con reforma fiscal es de que siempre representan un sacrificio para la clase que menos tiene y una forma de acomodar a lo que más tiene. Abinader afirma que una reforma fiscal está en curso. Dice él que está en curso una reforma fiscal. El presidente Luis Abinader está centrado en hacer más eficiente la administración pública para disponer de los fondos necesarios para activar la economía, invertir en mejorar el sistema sanitario y la construcción de obras que mejoren las condiciones de vida de la persona. Se cuida de mantener un tono de voz sosegado al describir situaciones tales como la sobredimensión del tamaño del Estado, gasto superfluo o innecesario y el déficit incrementando en 25 mil millones de pesos semanas antes de la transmisión de mando para pagar a suplidores de las contrataciones que dejaban poco margen a las nuevas autoridades. Abinader explicó que las instituciones públicas serán auditadas por la Contraloría General de la República como forma de saber a profundidad las condiciones en que fueron recibidas. Reveló que la Contraloría utilizará empresas auditoras externas en caso de ser necesario. El mandatario contempla implementar tres olas de reforma. La primera la empezó a aplicar desde que asumió la presidencia con la supresión de entidades inoperantes que ya cumplieron con sus funciones. La segunda la segunda gran ola se empezará a implementar a finales de año para que tenga un impacto en el presupuesto del 2021. Y la tercera ola está prevista para finales de ese año, o sea, del 2021. Vamos a hacer un Estado que sea eficiente, puntualizó Abinader. Más eficiente y mejor. El presidente Abinader es un economista de profesión, plantea que ya hay una reforma fiscal en marcha, pero que a diferencia del pasado, en esta ocasión se ha empezado por la calidad del gasto. No se trata de gastar menos, posiblemente hasta gastemos más de lo que se trata realmente es de gastar bien. Mejorar la calidad del gasto público, planteó Abinader. Por eso que yo digo Abinader, saque la cuenta de lo de la UAS. No vaya a ser cosa que esté gastando más dinero en los estudiantes que van a la UAS que si lo tuviera inscrito en una universidad privada. Señaló Abinader que sólo con las primeras medidas de ahorro ha podido destinar más recursos a salud, incluyendo iniciar la universalización del seguro familiar de salud. El jefe del Estado manifestó que la situación económica del país empieza a mejorar con relación al trimestre anterior, aunque el crecimiento terminará siendo negativo este año. Sin embargo, aseguró que las proyecciones de que en 2021 el crecimiento de la economía sea de un 6%. Reveló que las recaudaciones han empezado a mejorar, lo cual es un alivio para los planes del gobierno. El mandatario conversó ampliamente con directores de medios periodísticos sobre sus primeras medidas y las que adoptará en el futuro. Quiero mantener una relación transparente con la prensa para comunicar nuestras acciones, pero también para responder con las inquietudes que puedan surgir. Bueno, pues esperemos este tipo de reforma que está planteando Abinader. ¿Qué yo creo, Abinader, que tiene también que realizar rápido? El asunto de los subsidios. Abinader, no es posible que se sigan enriqueciendo gente con subsidios del Estado. Eso no es posible. Aquí hay que revisar el subsidio de los combustibles. Aquí hay empresas que se les exoneran los combustibles. O sea, que no tienen que pagar impuestos por los combustibles. Y usted sabe lo barato que saldría el combustible sin impuestos. Entonces, eso hay que revisarlo Abinader. Los subsidios que se le dan a los ricos hay que revisarlos. Porque yo estoy de acuerdo con que a los pobres se les den subsidio. Porque el pobre tiene que comer. Pero el que tiene riqueza, subsidio para que sus riquezas crezcan más, eso no está bien. Eso no está bien. Y eso hay que revisarlo. Y revisarlo pronto. Revisarlo de una vez. ¿Por qué? Porque no es posible, Luis Abinader, que estemos hablando de subsidio y de cosas y de muchas cosas. Y que el país, pues, siga como va. Eso no es posible. Y eso, precisamente, es lo que nosotros estamos abogando desde aquí. Que el gobierno, que el gobierno lance un plan para determinar dónde están yendo a parar los subsidios, los subsidios del Estado, quién es que se lo está llevando, quién es que se está enriqueciendo con ello. Todo eso, señores, tiene el gobierno que hacerlo y hacerlo lo más rápido posible. Porque no es posible. No es posible que sigamos, que sigamos en esta fórmula tan rara. Tan rara. Sí, con la fórmula rara. Oh, que sí rara, mi hermano. Rarísima. Seguimos en un momentito con más del contenido de este espacio. Ahí, pero hay mucha cosa todavía pendiente para este programa. Y, como de costumbre, se nos fue la luz. Y, como de costumbre, se nos fue la luz. Y, como de costumbre, se nos fue la luz.